Mucha alegría, mucho peso e importancia y vamos a celebrarlo Sí, un perfecto final para una Copa de la Reina y yo creo que hemos luchado Bueno, como lo dijimos, lo falló, pero había que borrar eso de la mente y pensar los siguientes 5 minutos Es todo, es un cúmulo de emociones, pero sobre todo de felicidad y bueno, de orgullo Muchísimo, muy dura, ya lo fue ayer y hoy sabíamos que iba a ser igual de duro Bueno, lo primero he pensado que acabe igual que la liga, cuando ha fallado he dicho tenemos 5 minutos más Hay que seguir, no hay que bajar la cabeza en ningún momento y bueno, creo que es lo que hemos hecho Hemos seguido luchando como los otros 40 minutos y nada, muy contenta Espina sacada, ¿no? Espina sacada Yo siento súper bien, es una sueña, yo espero 5 años jugando en esta liga femenina para ganar eso Y estoy tan contenta, gracias a Dios, porque yo he trabajado todo año por eso, ¿sabes? Y jugamos bien como un equipo Los tirolíos más importantes de mi vida, ¿eh? De verdad, tengo un poco nerviosa y gracias a Dios yo meter y ganamos por este partido muy difícil, muy duro Pero felicidades también al Club Rivas porque es una buena equipa Ha sido un partido largo, creo que la celebración va a ser más larga, ¿verdad? Sí, espero que sí, 3-4 días libre para disfrutar con esta Copa, ¿sabes? Qué mejor que ganar y así, espectacular La verdad que esto ha sido, bueno, increíble el final, prórroga Bueno, yo creo que esto es el baloncesto femenino y para que la gente se enganche Creo que va a venir muy bien una final así Y me quedo con las dos, porque las dos tienen la de Arganda Realmente ganar a ese potente Ross Casales fue muy espectacular Pero bueno, esta también ha sido única Cuando estaba Crystal, estaba en el banquillo y digo Vamos a cogeros las manos que la va a meter Entonces, bueno, muchos nervios Pero bueno, eso es lo bonito, ¿no? Del deporte Que bueno, por detalles, ganas o pierdes Pero el equipo ha estado muy bien los últimos minutos y muy contenta Hacía tiempo, esta temporada, que no he disfrutado así No está siendo fácil Pero bueno, muy contenta porque he disfrutado mucho Y es de lo que he hecho siempre con el baloncesto Y bueno, a ver si seguimos ¿Dónde las pones? Pues las tienen mis padres todas Las de Rudy y las mías Y bueno, empecé yo cuando gané mi primer título con el Ross Y Rudy también Entonces le hacemos colección Pero bueno, muy emocionante también Porque es la primera vez que los dos ganamos la Copa la misma temporada Sí, muy contenta Ha sido un final de infarto Creo que todos hemos sufrido muchísimo Pero bueno, ha valido mucho la pena Todo el mundo muy feliz Y eso es lo que cuenta Se vive muchísimo Creo que todas las jugadoras estábamos agradecidas por todo esto Porque esto es lo que realmente creo que nos ha empujado a ganar No hay palabras para describirlo Y eso es un gran momento con ellos Y tu eres la M.B.P. Wow, eso es... Yo puedo decir que he patado a la pata, pero hemos tenido un largo periodo de dos meses Así que ahora, estaré felices, disfrutados, disfrutados, pero es hora de ir para la próxima semana Gracias.